Un fuerte aplauso para ella. Aquí están en traje de gala las candidatas de Villa del Rosario. ...con iluminaciones de lentejuelas y también puesto a ser reina Villa del Rosario en esta versión del reinado de la UAS. ¡Gracias! ... Continuamos con la diamond Alejandra Navarro Ariza. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 es ser estilista, estilista y le gusta todo lo relacionado con belleza, sus aspiraciones, es hacer valer mucho todas las cosas que las mujeres representan en el mundo. Invitamos ahora a Wendy Giselle Rivera Ayala. Wendy nos muestra esta noche un traje de pantalón y trotón, muy casual, pero que la muestra ya destaca con su figura muy natural, como ya nos ha mostrado con los demás modelajes y su hobby es dibujar en el gimnasio. Ella es bachiller en diseño e integración de multimedia y desea o aspira ingresar a la universidad, estudiar y ejercer. Continuamos con Wendy Valderrama Herrera Borges. Wendy nos muestra un traje muy elegante de color rapino tinto. Estudió comunicación social y su hobby es actuación, danza y modelaje. Sus aspiraciones son ser reina de la UBA y demostrar la inteligencia en la nobleza y la verdadera de la mujer rosario. Nuevamente le invitamos un fuerte aplauso. Continuamos con Wendy Juliet Morales Moca. Ella hoy nos muestra un traje elegante de color beige con plateado y mucho brillo, con el cual quiere mostrar su excelente figura y convencer al jurado para lograr ser la señorita de la UBA en el reinado de la UBA. Estudió auxiliar en enfermería y gestión administrativa. Su hobby es leer, ir al gimnasio y realizar... ... 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 Solamente el público le brindamos un fuerte aplauso y esta es el jurado. Bien, el señor jurado nos anuncia a la ganadora. Muy bien, transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Estamos desde la Casa de la Cultura de Villalrosario en esta actividad que realiza la Administración Municipal de Carlos Julio Sosier Hernández. La elección de la señorita Villalrosario a las ferias y fiestas de la UBA en el mes de octubre. Gracias. 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 bien salud a los sobre Gracias. 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 Estamos en vivo a través de nuestra plataforma y tal metro. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Levanta la mano, levanta la mano. Eso, ¿me escucha? Y miremos el otro, miremos el otro. Agradecemos a cada una de las aspirantes por participar en este concurso. Esperamos que sea muy rato para todos ustedes y les sirva de experiencia en esta carrera del modelaje que de cierta manera les ayuda a poder continuar con todas sus aspiraciones como modelos. Gracias. Gracias. Bueno, antes de conocer a las tres finalistas, quiero invitar al alcalde de nuestro municipio, el doctor Carlos Julio Socha Hernández, para que nos dé unas cortas palabras y, por supuesto, que nos cuente cuál es su favorita. Que vayamos hasta el frente. ¿Qué tiene que decir ante estas hermosas mujeres? Gracias. Buenas noches para todos. De verdad, muy contento, agradecido con Dios, con Dios, con Dios. Gracias. 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 porque estas bellas mujeres que representan el próximo regreso esto es muy fácil un poquito de no es fácil porque yo quiero recordar que cuando llegué a la primaria como alcalde Villarosario parecía de los espacios culturales de la pintura en donde no se daba participación a los niños hombres y mujeres en cualquier parte del municipio que quedaran libres o que les quedara tiempo de hacer algo entonces cuando creamos lo que fue los formadores de música o los formadores culturales de acá de Villarosario y donde creamos la banda psicólica donde creamos la zona de arte de dibujo de danza de todo y que motivamos a que los niños y niñas participaran tocando cualquier instrumento y que lo aprenden aquí totalmente gratis pero empezamos también la feria de fiestas empezamos la cultura las tradiciones y que yo felicito al profesor Martín que la Casa de la Cultura tiene un excelente grupo de danzas que participan a nivel municipal departamental y por supuesto Reynado de la UFA a los mejores de los años 50 que lo hacían acá y que llevaba viviendo acá 30 años y esto no se hacía de ningún tipo de juego que llegó como alcalde y vamos a matar la feria 15 años 50 era el de la UFA el CIMOBINACIONAL desde Venezuela participaba y ha participado y por supuesto competiendo con las niñas de la Tandiería de Colombia hoy quisimos hacerlo en orden departamental que participe la gente de la UFA y la niña que ganó hoy todas las candidatas las tienen que acompañar es de barra yo saludo al jurado de aquí al lugar de verdad porque yo le pido siempre que no sea el voto para que se desahore ganen la mejor que ganen la mejor para que nos representen porque es que hay veces en que la lucha nacional me acuerdo una vez que fui el jurado al asesorita nacional del café que yo era jurado ya tenía cuál era la niña era una niña de cuya majita y yo acá ellos siempre les quiero que digan lo mejor que vamos a decir aquí no hay bosca de nada y me han preguntado por el visto cercano de práctica de práctica de práctica de práctica todas las mujeres son hermosas y un amigo es que hay una de la ilusión plátano que están por todas son niñas así es que la felicito porque pasaba ya esperamos que tengan estos dos o tres meses que faltan para el lado que con mis creen del orden de práctica son niñas de cada municipio de moda aquí escogida y que la felicito cuando haya un lado de pronto te menciona para que te sientas en el orden internacional así es que la felicito mujeres y cuenten conmigo que este es un esfuerzo muy grande que no hace también de recursos hacer un renato se cuesta 45 millones de pesos y esto nos saca y adquiere la cantidad después del presupuesto de vosotros y si como se ha venido en unitario es que era un invitamos a mis amigos que le dices y ya que era la cantidad de los cinco que me ha puesto la verdad me ha puesto ahí una cortecita pero entonces entonces hacemos mucho cariño así como mandamos a una niña representada a Paraguay y creo que de ser muy bien gastamos más de 40 millones también de los presupuestos a este muchacho me ha abrado cuatro grandes esperamos que todas las que participan y las que hay que puedan participar vamos a llevarla a conocer la ciudad más breve de Colombia que se 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 siempre se ha catarrizado por tener mujeres lindas y como Colombia no sé qué atrasco. Yo las bendiga muchachas y cuente conmigo. Gracias. Muchas gracias alcalde. Ahora si volvemos con el jurado calificador que esta noche ya tiene escogidas. Las tres semifinalistas para ser la señorita Villa del Rosario, las invitamos a que nuevamente se coloquen de frente al jurado o así, así para que todos observen la reacción de las tres semifinalistas. Bueno, la primera semifinalista es Daniela Valentina Torres Elenco. La segunda semifinalista es Shirley Natalia Torres. Y finalmente, Wendy Vanessa Herrera Jorge. Un fuerte aplauso para todas las semifinalistas, las tres semifinalistas de esta noche. Les agradecemos a todas las personas y las chicas que participaron para lograr ser la señorita Villa del Rosario. De verdad que esto ha sido muy grato para todos nosotros compartir con ustedes esta noche y lograr saber quién será la señorita Villa del Rosario. Ahora, vamos a continuar con las preguntas preparadas por el jurado Carlos Rúa. Tiene en sus manos tres sobres en donde cada una de ustedes va a elegir de manera aleatoria, una por una, el sobre que decida. Invitamos a Daniela Valentina Torres Lemus para que escoja el sobre. Bueno, Daniela, la pregunta es, ¿qué te motivó a participar en el concurso municipal de la UBA? Buenas noches, Villa del Rosario, buenas noches a los jurados. Lo que me motivó fue que siempre me ha encantado este mundo, siempre he querido participar en esto. Y lo más importante, lo que más nos motivó aún así, es el hecho de poder representar lo que es este hermoso municipio, lleno de cultura, de tradiciones tan hermosas, y más de todo, representar una de las ferias más importantes, que es la feria de la UBA. Gracias. Bueno, muy bien, ahora invitamos a Chirley Natalia Paipa Barrera. La pregunta es, ¿por qué quieres ser reina de la UBA? Muy buenas noches al público presente y al jurado calificador. Me presento, Natalia Paipa. Realmente quiero ser reina porque quiero demostrar que una reina no solamente es belleza, una reina es responsable, honesta, valiente y sobre todo respetuosa. Quiero demostrar lo mucho que valemos nosotras las mujeres, los que somos capaces por lograr nuestras metas y salir adelante y dar mucho... ¡Gracias! 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 Mucho de ustedes, Dios, es normal. Finalmente, invitamos a Wendy Vanessa Herrera Borges para que reciba el sobre. La pregunta es, si llegas a quedar como reina municipal de la UBA, ¿qué mensaje le llevarías a la sociedad? Buenas noches, mi nombre es Wendy Herrera, al jurado calificador y al público presente. Bueno, yo siento que ser reina es una tarea muy importante y quiero llevar un mensaje de aceptación, porque hay muchas mujeres que no se aceptan tal cual son, que se sienten acomplejadas por no tener un buen cuerpo, por no tener una linda cara, y yo quiero demostrar que la belleza va en el corazón y el compromiso que tenemos con nuestras tradiciones. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente respuesta. Bueno, vamos a brindarle finalmente un fuerte aplauso a las tres semifinalistas que participan como señorita Villa del Rosario. Las invitamos a dar un pequeño modelaje para que todos observen a cada una de ustedes y pues el jurado se le pare para elegir finalmente a la señorita Villa del Rosario que no se representará en el reinado de la UBA 2023. Aplausos Gracias. 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 al reinado de la UBA 2023 invitamos al alcalde de nuestro municipio Carlos Julio Socha Hernández a la secretaria de Cultura y Turismo Diana Mercedes Carcamo y a Rafael Socha para que en este momento puedan recibir a la señorita Villa de Rosario transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma Digital Metro TV Oficial estamos acá desde la Casa de la Cultura de Villa del Rosario en esta importante elección de la señorita Villa del Rosario bueno vamos a realizar la entrega de la banda Corona y el Ramo a cada una de las semifinalistas escogeremos a Princesa Virreina y Reina no se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que se den enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera estamos acá en la Casa de la Cultura de Villa del Rosario vamos a conocer en estos momentos a la Princesa un fuerte aplauso para Shirley Natalia Paipa Barrera Princesa ahora conoceremos a la Virreina de esta noche un fuerte aplauso para Daniela Valentina Torres de la Iglesia y Reina de esta noche y eso nos confirma que la Reina como señorita Villa del Rosario es la señorita Juentis Vanessa Herrera un fuerte aplauso para las tres y por supuesto a todas las candidatas que estuvieron con nosotros esta noche participando para lograr ser la señorita Villa del Rosario de verdad que ha sido un gusto acompañarlos en la noche de hoy los invitamos a la fotografía oficial que ya confirma porque Villa del Rosario ya tiene señorita que nos va a representar en el reinado del agua dos mil veintitrés gracias a todos por acompañarnos esta noche les recuerdo mi nombre es Rosa Hernández y para mí fue un gusto acompañarlos en esta noche muy bien ahí tenemos a la elegida como la reina ya de Villa del Rosario a las ferias y fiestas de la uva muy amables gracias